Queremos informarle a todos los medios de comunicación por la identidad cultural Mandei se organizan las siete comunidades a marchar. Esto lo estamos haciendo por la paz, por la paz de Colombia, la paz de los pueblos, la paz de las comunidades, un desarrollo social que queremos nuestras regiones. Ya que nosotros hemos sido olvidados. El corregimiento de Mandei se une en consenso para marchar en el territorio, no solo por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, sino también para mostrar así su rechazo ante todo flagelo que ha marcado la zona, para evitar que los tiempos de violencia retornen a este lugar. Viendo nosotros que las negociaciones con el gobierno se plasmaron y que a través de eso el presidente Petro dio órdenes de continuar con las ofensivas militares, nosotros lo sentimos de verdad con miedo de que puedan pasar cosas así en nuestro territorio. Quisimos manifestarlo con marchas, marchas rechazando de que vuelvan a nuestro territorio flagelos de guerras, combates, organdeos, masacres, sangre. Ante el riesgo en el que se sienten los habitantes, desde el enlace municipal para atención a víctimas se pronuncian al respecto. El municipio de Urrao tiene la alerta temprana, la 027, emitida por la Defensoría del Pueblo. Con lo que voy a decir a continuación no quiere decir que estemos desconociendo ese riesgo, simplemente es hacer claridad acerca de las condiciones del territorio. En la actualidad el municipio de Urrao es corredor de movilidad del ELN por el lado de Frontino y por el lado de Chocó, pero como tal en territorio urraeño no tenemos presencia de ELN, tampoco tenemos disidencias de FARC, no lo digo yo, lo dice la alerta temprana, la 027. Relevante tener información y claridad en lo que respecta a estos temas, debido a que así la institucionalidad ante los posibles riesgos debe de estar alerta y velar por la seguridad de las comunidades.